31 de julio, es decir, hasta este domingo, quedan poquitos días, van a poder empadronarse o inscribirse aquellos que todavía no lo hicieron. Ahora, no importa la terminación del DNI, cualquier usuario que no se haya podido inscribir, lo va a poder hacer. El que ya lo hizo, no va a poder volver a ingresar al sistema. Solo aquellos que todavía no lo hicieron, van a poder ingresar sus datos. Como hemos dicho en oportunidades anteriores, tener a mano la factura de electricidad, tener a mano la factura del gas, porque les van a pedir número de medidor y número de cliente. Además, el DNI a mano, porque nos van a pedir número de trámite. Es decir, que hay que tenerlo a mano al DNI también. El número de CUIL de los mayores de edad que integran el grupo familiar que conviven en esa vivienda, el número de CUIL va a pedir el sistema. También les va a pedir los ingresos de esos mayores de edad. Van a tener que declarar esos ingresos aquellos que pretendan pedir el subsidio. Y aquellos que no lo pueden hacer por alguna circunstancia, por internet, en forma digital, lo pueden hacer en forma presencial en las oficinas del ANSES. Van a tener que pedir turno. En el ANSES, en la página del ANSES, hay una pestaña específica, turnos para segmentación tarifaria. Y llevar también el DNI, y como dijimos en el caso anterior, las facturas, y allí les van a ayudar a hacer el trámite. El que no lo haga, va a perder el subsidio. No lo va a perder automáticamente de un día para el otro, pero de acá a fin de año, progresivamente, cada bimestre, le van a ir restando del subsidio un tercio, hasta llegar al primero de enero, que pague la tarifa completa, sin ningún tipo de bonificación o subsidio. Es decir, no necesariamente lo tiene que hacer el propietario o el titular del servicio. Lo puede hacer un inquilino, lo puede hacer la persona que ocupa la vivienda.